2, 1 Hola, mi nombre es Alejandra Zaguanta, estoy diseñado de historia en la San Buenaventura de Cali Voy en primer semestre, que puedo decir de mi, me encantan los tatuajes, amo los piercings Me gusta mucho dibujar, odio toda la parte digital, manejar computadores, todo eso No tengo novio, en realidad me gusta estar más liberal Estoy saliendo con alguien así, pero no, no es, pues, no estamos nada a hacer hasta ahora Que me dedica sobre mi, me encanta el chicle, amo hacer bombita ¿Qué más? Ya, toma spray